En México solo el 53% de las personas están satisfechas con su empleo actual, así lo reveló el análisis que realizó el índice de confianza laboral Pech Group. El salario, oportunidades de crecimiento y conciliar la vida laboral con la personal son los principales factores que influyen para que las y los mexicanos no estén conformes con su actividad. Muchas veces pues quisiera uno tener un mejor sueldo y los sueldos están así, no se puede y a lo mejor, o muchas veces también igual no tiene uno el conocimiento para cierto puesto que a lo mejor aumentaría nuestro salario, pero pues tenemos que salir y trabajar porque en casa hay que pagar renta, hay que comer. El estudio arrojó que apenas 5 de cada 10 personas están de acuerdo con su salario, el 23% están insatisfechos y para elegir o buscar un empleo, el 32% verifica los beneficios que la empresa otorga, el 24% sueldo y el 19% que les reconozcan sus logros. La flexibilidad de horarios también es importante con un 15%. Apenas no tiene mucho, me corrieron de mi trabajo, estaba bien, estaba bien económicamente, me gustaba mi trabajo, pero por ciertas razones de la empresa, ya sabe, recuerdo el personal, este, no sé, paros técnicos, pues me corrieron. Uno de los mayores retos que enfrentan es combinar el trabajo con la actividad laboral, por lo que el 38% está dispuesto a buscar nuevas alternativas. Bueno, yo siento que a veces también el ámbito personal, los problemas personales afectan mucho en tu ámbito laboral, ya que mezclas, empiezas a mezclar ambos factores y hacen que no rindas tanto en uno como en otro, entonces ambos afectan mucho en esto. En términos generales, el nivel de satisfacción de los trabajadores en México se encuentra a la par de países como Colombia y por encima de Brasil, Chile y Argentina. Con imágenes de Aurelio Martínez para CET Noticias A. Norales. Gracias.